Sí, como es mujer, como es mujer, dice hasta madre, le dice, a él le va a decir padre. A mí decime padre. ¿Y este adoquín no estaba antes, don Rubén? No. Este tiene como... Buenos días. Como un año. Buenos días. Buenos días. Pero yo creo que aquí lo que tienen que hacer es un drenaje para que el agua se vaya. Pero el asunto de arreglar es allá. Sí. Pero el agua al río para que no... El agua de aquí baja, entonces. Allá baja. Ajá. Ah. O sea que el río está lleno ahorita. Está lleno. Por eso. Ahorita la laguna está... Está copada. Adiós. Está copada. Ah, sí. Sí. Pero... ¿Se acostumbra? Sí. No, aquí es nomás de prepararse uno con sus botillas. Sí. Yo como no salgo con las botas. Ando ahí. Cuando ya termino hacer todo un poquito las botas, me está. Y que ya me voy adentro. Ajá. Y ¿sabes una cosa? Ajá. No... ¿Usted no se preocupa por darles agua a las botas? Ahí está listo. Ah. Pues así es aquí en el campo. Aquí... A mí me gusta porque esta gente tiene bastante agua. Ajá. Ajá. Sufren unos, pero se acostumbran. ¿No eres el hijo más grande del dueño de la ruta de la leche? Oh, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Él es el mero chibón. El mero, mero. Ajá. 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 ¿Está recogiendo leche? ¿Está recogiendo leche? ¿Le iba bien entonces? ¿Bonita la troca de diésel esta? ¿Esto está quitando el diésel? El diésel tiene más fuerza que la gasolina ¿Y económico? Con carga y todo, para los atares de marrín Ah, sí Para gustar Ya, ya luchamos más El pescado lo voy a cobrar aparte 44 ¿Sabes que él ya lo mide así con los botes? ¿Sí? Nada que tenga un... Ahora cuando ya viene lleno, ya sabe cuánto tiene ¡Ja, ja, ja! ¡Pleciao! ¡No era! ¡Ya estaba lleno! ¡Ah! ¿No será que al agua le echó? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Perdia total! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Como ya son los dueños, no hay problema ¡Ah! ¿Todo eso lo tienen? ¡Ay, no! ¡No hay dificultad! ¿Cuántos más salen a recoger los perros? ¡No hay dificultad! ¡Sí, no hay dificultad! ¡No hay dificultad! ¡Ah! ¿Get a estar con nuestro andam? ¡ MAC! ¡Gran, aquel peto! ¡Ah ma'! ¡Ge! ¡Vamos a este! ¡Vamos a Dr. Ariel! 인az, pa' Jill! ¡Ay ya se va! ¡Vamos, Flor! ¡ breeze! ¡Vamos a Elena ¡Ja, ja, ja! ¡Puarda ustedes el cable pon Americano, se 알�rei! mire yo estaba triste allá pero ya cuando vengo aquí acepta uno porque dice uno o sea en mi memoria quedó nunca lo vi enfermo yo o sea queda como fue no si por eso hay que aprovechar hasta el último día si tiene frenos de aire tiene frenos de aire como se hacen los camiones de aire no es que los camiones es que lo que pasa es que le dio alergia el trabajo le da alergia está embrecado sí pero es de que disfrutarlas bien si es que fuimos a ver el pick up que llevaba la leche no yo no sé qué le dijo a un rubén que le dijo recorrido de la leche que él vuelve a regresar de aquí a las 11 casi que todo el día todo el día porque como ellas tienen tienen un acopio donde enfrían la leche llenan la cisterna y la llaman para huate todos los días o sea que ellos la exportan todas maneras juntan todo y hay un camión un cisterna y es un trabajo también que que no lo pueden dejar ahí ah hoy no voy no pero yo le digo así como ellos que andan recogiendo la leche tienen que mandar a otros si se enfermó hay gente que recogen así como estos muchachos recogen ahorita temprano y de la tarde porque hay gente que se ordeña dos veces en el día en la mañana y en la tarde entonces ellos tienen que estar hijos y eso dice uno ah eso es buen negocio pero hay que trabajar pero lleva la fregada como dice si más tarde ah esa es mi ilusión cuando vengo aquí al anacito hay parqueo digo yo este y tal al anacito hay parqueo mira a ti que viene el carro si el patojo le está diciendo que le dé ¿te quedan? ajá oigan serio ay se ayuda va si en vez de ayudarme a mi va muy bien madre como es mujer como es mujer dice hasta madre a ella le van a decir padre a mí decime padre ajá ajá bueno levanta la mano aquí el padre va a poner felicitaciones el cabal ya creo que de la prueba mira las patojas las patojas le dan la prueba una y patojas no wow Ruben si si ¿cuánto dice que le va a dar? ahí te explotas una para ¿está buena? ¿y dónde le traes esa? ¿quién va a pagar mi otro? ¿qué estás comiendo? bueno ¿buena? la que lujo viene a todos a todos yo creo que es la misma de la otra cuando tenia un niño ya como ya los años no nomás que la semilla se desarma no se come no te dejamos no, no todo Aquí estamos en la nueva Concepción. Aquí estamos en la nueva Concepción. Aquí estamos en la nueva Concepción. Aquí estamos en la nueva Concepción.